Hoy tenemos ni más ni menos que a Rey Enigma explicándonos una de sus mejores partidas donde supera claramente a un maestro internacional. Dejadme en los comentarios si creéis que esto es suficiente para probar ya definitivamente que es un gran maestro de ajedrez. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos gente, hoy tengo el placer de traeros al primer invitado del canal y tengo el lujazo de que sea el gran Rey Enigma. ¿Cómo estamos Rey? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Hoy es un día muy especial gente, ya sabéis que bueno sacamos anteriormente un curso para Chesenisma y hemos sacado otro muy 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 recientemente donde hablamos de 100 estrategias ganadoras que podéis aplicar en vuestra partida. ¿Y qué es lo que vamos a ver precisamente en esta partida Rey? Bueno pues aquí yo he enviado una partida en la que aplico algunos de esos consejos que he aprendido del gran Miguelito y bueno quiero que me digas tú qué conceptos he utilizado porque a lo mejor he utilizado algunos que no sabía y sí que están en el curso. Así que vamos a ver si gusta esta partida a todos, a toda tu audiencia. Exacto gente, lo que hemos hecho o lo que he hecho más bien he marcado con una admiración toda la jugada que ha ido haciendo ahí Rey a lo largo de la partida donde va aplicando algunos de estos conceptos para que veáis que realmente son conceptos que se aplican un montón, que son muy útiles y que nos ayudan mucho en el reconocimiento de patrones. La partida creo que estaba jugando contra un maestro internacional ¿verdad? Correcto, un maestro internacional de casi 2.800 de lo online de Estados Unidos es todo lo que es el que juega bastante bien y le apliqué como no mi holandesa aritmática con F5. No podía ser de otra manera, si no hay con C4, caballito yo, la holandesa aritmática tú la tienes mejor estudiada que yo, ya me dices cómo va esto. Bueno, la idea es muy simple, aquí simplemente desarrollamos con E6 para dar paso a nuestro alfil, el blanco ocupa el centro con D4 como es normal y la clave de la holandesa aritmática es de alfil P4 para intercambiar ese caballo de C3 que es muy importante. Aquí de hecho el blanco continuó con alfil G5 si no me equivoco y ahora ya siempre le comento a los jaquetones que siempre que podamos cambiar ese alfil intentando que se doblen los peones del blanco es una buena opción. Y eso que estamos creyendo un alfil, pero es que creo que hay varias ventajas, primero que doblamos la estructura de peones del blanco y pasan a ser unos peones débiles sobre todo en finales y además que controlamos con más fuerza esa casilla de 4 que es realmente importante. Exacto, y aquí de hecho tenemos el primer concepto del curso y es que literalmente en el curso tenemos un bloque entero que está hablando de los peones doblados y como en la gran mayoría de casos pues no ayudan mucho a nuestra posición y precisamente por eso pues ahí rápidamente raid los intenta. Bueno, tú aquí continuaste tranquilito, ¿no? Enrocaste, pusiste tu raid seguro, te hicieron E3 y tú hiciste una jugada a priori muy normal pero que también sigue otro de los conceptos del curso, ¿verdad? Claro, aquí, bueno, yo como he cedido el alfil de casillas negras, lo que intento es poner esos peones en casilla negra pues para suplir ese inconveniente que es no tener ese alfil y que sí lo tenga el rival, así le limito un poquito a su alfil y además ocupo más casillas en el campo. Y también tengo que decir que no entorpezco mi propio alfil de casillas blancas porque si hubiera hecho D5, mi plan muchas veces va a ser hacer D6 alfil de 7 y el peón en D5, además de que le consigo desdoblar los peones, le doy la casilla débil E5, voy a entorpezar a mi propio alfil de casillas blancas. Por lo tanto pienso que el peón está mucho mejor en D6. Exacto, esa es la clave, como dices, el concepto en sí es, bueno, coloca tus peones en el color del alfil cedido, alfil por C3, cedes alfil de negras, pues como pongas los peones en blancas, como bien dice Rey, te quedan todas las debilidades. Así que D6, muy buena jugada, bueno, tu rival sigue aquí desarrollando tranquilo, ¿no? Con alfil de 3, un poquito de desarrollo, roque, y supongo que este plan quizás también muy típico de la holandesa anismática, ¿no? Dama y 8. Correcto, muchas veces para pasar esa dama al ataque, sea por C6 o por H5 y, bueno, se montan unos ataques muy interesantes contra el Rey rival. Exacto, aquí, bueno, te hicieron torre B1 y tú, bueno, sigues aplicando algunos de los conceptillos, ¿no? H6, bueno, no sé cuál es el concepto del curso, por eso te digo que algunas jugadas las habré hecho sin saber exactamente qué era el concepto en sí, pero bueno, mi idea aquí era intentar recuperar esa pareja de alfiles porque el alfil si se retira, un G5 puede ser muy molesto y puede quedar muy atrapado ese alfil en el futuro. Por lo tanto, pensaba que H6 iba a tener que cambiar y, bueno, era un intercambio favorable para mí. Sí, y comes de caballo. Me gusta ese detalle, ¿no? Me gusta el detalle de que tú en esta posición, por ejemplo, podías haber hecho H6 directamente, pero te has esperado, te has esperado un poquito, has dicho, mira, voy a tener ya el caballo para que cuando me coman F6 poder comer de caballo y así todas las piezas coordinan de una manera mucho mejor, ¿no? No teniendo ahí prisa con el H6. Exactamente, lo que pienso que es muy importante aquí en la holandesa enigmática es ese control de la casilla de 4, de hecho, después se ve un poquito más conforme avanza la partida. Exacto, él continúa aquí con torre 1 y, bueno, quiere quizás hacerte 4, no lo sé, y tú dices, mira, como me gusta el 4, voy a seguir y aprovecho y desarrollo un poquito la dama, caballo de 2, quiere hacerte 4, sí o sí, ¿no? Y ahora es el momento de golpear y ya que se ha desplazado una pieza muchas veces, pues eso, hay que pensar cuando una pieza se retira de su casilla, que ha dejado de controlar, en este caso, ha dejado de controlar la casilla de 5 y me permite el avance del peón, que creo que además de liberar la diagonal para mi alfil, pues estoy ganando algo de espacio en el centro. Totalmente, totalmente, así que vienes aquí rápidamente con el 5, que la idea es que, bueno, en caso de 4, que no te lo hicieron, supongo que puedes hacer f4 y este peón ya no te avanza más, ¿no? Y cierras ahí un poquito. Entonces, te hicieron dama c2, presionando aquí un poco, ¿no? Una jugada ahí un poco molesta y me gusta que sigues mejorando tus piezas, ¿no? ¿Cuál toca mejorar ahora? Bueno, el alfil de c8 en algún momento ahora está con labores defensivas en el peón de f5, pero en algún futuro me encantaría que ocupase esa diagonal, esa gran diagonal con alfil de 7, que pone mucha presión en el peón de g2. De hecho, estaría amenazando Jaque Mate. Y además, aprendí un concepto en tu curso que yo no conocía y es que en una columna semiabierta, esa formación de triángulo de peones lucha muy bien contra esa corre, ¿verdad? Exacto. Aquí tenemos dos conceptos. Tenemos el triángulo contra la torre, en columna semiabierta. La torre ya choca ahí y ya no se le ha perdido nada en b1. Y aparte tenemos recoloca tus arqueros, ¿no? Buscar siempre diagonales activas y no conformarse quizás con alfil aquí, que al final no hace quizás tanto labor. F4, te ganan aquí un poquito de espacio. Tú aquí lo que dices, bueno, pues la diagonal está más jugosa todavía. Llevo el alfil rápidamente. Caballo f1 y ya consigues tu sueño de la holandesa anismática, ¿verdad? Catapu. Exactamente. Ocupar esa casilla E4. No me gustaba la idea de cerrar con E4 porque ni alfil ya no pasaría a estar tan activo. Y pienso que, bueno, que la casilla E4 está débil y no me interesa ocuparla con peor porque deja de estar débil y no la puedo ocupar con pieza, claro. Exacto. La clave aquí es conseguir el caballo, ¿no? Si haces aquí tiras un poco por la borda todo lo que has hecho durante toda la partida. D5 y, bueno, aquí sigues un concepto de la dinámica muy bueno, ¿no? Básicamente, ¿cuál es tu peor pieza? La torre no hace nada. Simplemente la pones ahí, ¿no? Mejorando muy bien la torre. Caballo de dos y siguen, ¿no? Aquí, en este caso, me ofrece el cambio de caballos y prefiero mantener piezas porque el caballo en sí creo que es una pieza muy, muy buena. De hecho, ahora, caballo C5, donde es una casilla ideal para ese caballo, no me lo pueden expulsar aprovechando que la casilla C5 ya es débil por esos peones tablados que se quedaron en la apertura. Y creo que pongo algunos problemas al rival. Caballo de dos, creo que hubiera liberado un poquito esa tensión favorable que podría tener. Sí, aquí yo creo que el blanco se quita un poco una pieza que no termina de encontrar su hueco en la posición. Y aquí, de nuevo, sigues aplicando. En este caso, alarga tu estancia en el resort. Un nombre bastante creativo. No sé que ese día que estábamos decidiendo nombre nos pusimos más creativos de la cuenta. Por si tienes con más espacio e intentar mantener piezas. Estás bloqueando una debilidad en C4 ya de por vida. Y aparte que, bueno, tienes un caballo que claramente es mucho mejor que el otro, ¿no? Bueno, te comió por aquí y me gusta que comes de peón manteniendo aquí mucho espacio y e4. Claro, en este caso, de nuevo, si ahora capturo en e4 o me quedo quieto, liberaría ese alfil que es muy malo. Y encima me quedaría yo con la debilidad del peón de E5. Por lo tanto, no me interesaba en absoluto. Y jugué f4. F4 me permite en algún momento lanzar un ataque con esa mayoría de peones en el flanco de rey. Yo tendría tres contra dos que, además, con ese rey que no está rodeado por ninguna pieza blanca, podría lanzarse un ataque muy muy rápido. Totalmente. Caballo f3 y ahora vuelves a hacer una jugada que me parece de clase total, ¿no? Bueno, aquí ya sí que veía ya que ese alfil de b7 ha cumplido su función porque ha hecho que las blancas pues avancen sus peones. La casilla blanca, su alfil se ha quedado realmente pasivo, pero ya ese alfil no está haciendo nada. Así que lo retiro. Voy a c8 para que, bueno, tenga una mejor diagonal. Por ejemplo, en e4 poniendo algo de presión. Exacto. Alfil c8, como dice, una diagonal mucho mejor, ¿no? Aquí ya chocando con ese tío que es lo que va a hacer. Alfil f1. Como dices, sigue ahí metiendo una presión brutal. El caballo que está ahí un poco, que no encuentra su sitio. Dama para acá. Y, bueno, tiras uno por ahí, ¿no? Que nunca se sabe ganar. Siempre un poquito de subir espacio. Siempre viene bien para lo que sea. También hay que recordar que, bueno, esto era una partida blitz. Entonces, claro, había muy poquito tiempo. Era tres minutos finish. Y, bueno, a 5 pensaba que era una jugada, pues, como dices, que ganó algo de espacio. No me comprometo y ahora voy mejorando poco a poco mi posición. Sí, también me gusta incluso más todavía que esto sea una partida blitz. Porque da todavía más claro que el hecho de conocer este tipo de patrones hace que incluso muy rápidamente seas capaz de reconocerlo y jugar estratégicamente casi perfecto solo por ir aplicando ahí algunas ideitas, ¿no? Sí, lo bueno que tiene la holandesa enigmática es que se juega mucho por planes. Y una vez ya los conoces, pues, por ejemplo, esa idea de intentar hacer E5 cuando se pueda, de hacer el 5 por C3, de controlar la casilla E4, de este P6 para luchar contra Torre B1 y ocupar la gran diagonal. Son planes que son muy habituales y se conocen y se pueden jugar de forma muy, muy rápida. Sí, no, aquí estás jugando brutal. Aquí, bueno, repetisteis una vez, si no me equivoco. Típica también de partida blitz, a ver si se deja el peoncillo. Y, bueno, el Rih8, que es una jugada que también me parece buenísima, ¿no? Mejorando ahí un poquito. Por si quieres avanzar, pues, bueno, tienes ahí esa posibilidad y no te comprometes tampoco. Una jugada quizá bastante flexible, que también hablamos un poco de la flexibilidad ahí en el curso, ¿no? Sí, yo en esta posición lo que veía es que tenía una ventaja estática, pues, por la estructura de peones, por tener las piezas más activas, como el alfil de G4, el caballo de C5, la mayoría de peones, que en mi caso es móvil y la suya no. Entonces, veía esa ventaja estática y no quería tener prisa. Muchas veces, pues, me pasaba a mí que con anterioridad, pues, me precipitaba, intentaba ganar por la vía rápida y muchas veces, pues, acababa dejándome algo y perdía ese tipo de partida. Ahora, mira, tomo con mucha más calma, voy poco a poco mejorando mis piezas porque realmente no veo que el blanco tenga ningún plan activo. Así que creo que va a surgir mucho si no le, si no le concreto, digamos, todavía la acción, ¿no? Exactamente. Aquí te hace H3 y, bueno, de nuevo decides no cambiar, ¿no? No parece que este cambio te dé ningún tipo de ventaja. Entonces, pues, te quitan, ¿no? El D7, el alfil a punta y el caballo lo único que está casi es a tiro de que cuando tú avances los peones ganes más espacio. Y cuando ganes ese espacio se vuelve a notar más esa pieza extra que tiene el blanco porque no va a encontrar un buen hueco, ¿no? Exactamente. Aquí te busca un poquito la dama, que tú decides meterla ahí hasta la cocina, ¿verdad? Sí. Estoy atacando el caballo y ahora dama H5, que es una jugada también, pues, comprometida. Porque después de Rey H7 no me dejó ese golpe. Es verdad que caballo G6 era una amenaza. Pero además con Rey H7 no solo paró la amenaza, sino que creo una. Porque con G6 estoy amenazando, pues, ganar ese caballo porque la dama no tiene buenas casillas. Sí. Aquí yo creo que el blanco comete uno de los errores que también comentamos un poco en el curso, que es no vaya solo a la guerra. No montes ataques ahí con muy pocas piezas cuando realmente quizás no tienes material suficiente para montarlo. Y al final lo que acaba pasando es que tus soldados pierden tiempo e igualmente acaban volviendo hacia atrás. Y como tú dices, Rey H7 se acaba la amenaza y ahora pues toca hacer la retirada, ¿no? Caballo F3. Exactamente. G6 atacando esa dama. Y G6. Aquí hace una cosa que me gusta mucho y es que creo que mucha gente hubiera pensado simplemente estoy atacando, tengo que mantener la dama como sea, se hubiera vuelto loco, hubiera buscado una manera ahí rara de mantener la dama. Y tú te das cuenta de que dices, mira, por mucho que aquí me cambien la dama, el final sigue siendo muy bueno porque tiene muchas debilidades. Y creo que es otro de los errores estratégicos que se comenten un montón, ¿no? Temer ahí a ese cambio de dama y no buscar finales en casi ningún caso. Sí, en este caso la verdad que al final lo veía muy agradable de jugar porque esa mayoría de peones, el plan de 4 es una debilidad permanente, también el plan de F4, el plan de F3, el plan de A2 también en algún caso. Yo tengo una estructura muy sólida y mi plan es muy claro, a bajar esa mayoría de peones, ganar algo más despacio y presionar en el franco de Rey. Totalmente. Aquí sigues aplicando algún concepto que me parece también una jugada buenísima la que haces ahora, ¿no? Rey G6, que creo que es algo que también a veces nos puede costar, ¿no? Simplemente, digamos, ver cuál es el momento correcto para que el Rey deje de ser una pieza de la cual hay que estar quizás cuidando todo el rato y empiece a ir a ponerse un cuchillo entre los dientes y también ser una pieza de ataque en la partida. Exactamente, esa era mi idea. A mí me enseñaron que cuando el Rey ya no corre riesgo de recibir jaque mate en el centro del tablero, pues siempre es buena idea incorporarlo porque es una pieza realmente buena. El único peligro que tiene es que le den precisamente jaque mate porque es también muy vulnerable. Sí, bueno, no será la única vez que ha pasado, ¿no? Que alguien ha empezado y acaba con el Rey que le dan mate. Exactamente, sí, sí, después se va a ver. Ese Rey fue muy valiente en esta partida. Ese Rey llegó a rematar hasta la portería, ¿no? Torre de uno. Totalmente. Y, bueno, aquí quizás te están amagando con un D6, consiguiendo un poco de contrajuego y tú dices, bueno, pues mejor aquí evito, no tengo prisa ninguna y voy poco a poco, ¿no? Exacto. Fil de tres. ¿Y cómo seguiste por aquí? H5, bueno, la idea, ahora que le he evitado ese posible contrajuego, no estaba ni seguro que D6 fuera una posibilidad, pero por si acaso, y ahora ya sí es el momento de H5, G4 y lanzar esa mayoría de teones. Esa es la idea. Sí, aquí, bueno, me gusta muchísimo, ¿no? Controlas ahí todo antes de lanzarte a abrir, ¿no? Para qué le vas a dar ningún tipo de contrajuego. Te das alfil C2 y, bueno, y sigues, ¿no? Con tu plan vas para adelante, cava H4 y ese Rey, ¿qué pasa con él? Rey valiente, Rey E5, no se va hacia atrás, presiona ese caballo que realmente no tiene mucha más casilla que irse a F5. Y aquí ya veía un cambio que podía ser favorable, ¿no? Claro, ¿por qué cambias? Bueno, porque vi directamente que podía ocupar E4 con mi peón, el peón de F5 pues se queda muy débil, ahora el peón de F5 está indefenso y aparte tengo esa ya mayoría de peones tremenda que, bueno, que malo será si alguno de ellos no acaba siendo una dama, ¿no? Totalmente, aquí estos peones apoyados por el Rey y las dos torres detrás y el caballo, bueno, ya pinta esto fatal, ¿verdad? Para las piezas blancas. Que, bueno, metieron aquí un poquito de presión en el peón y, bueno, tú dijiste, mira, comer peón y defender peón, malo no puede ser, ¿no? Ya no, me entiendo otro, debe ser bueno, exactamente. Torre por aquí. Torre F7, no te puedo decir exactamente por qué es torre F7, a lo mejor aquí ya tenía muy poquito tiempo, pero bueno, la idea, por supuesto, va a ser en algún momento lanzar esos peones. Sí, te preparas un poco para el avance, viene por aquí y, bueno, te lo cargas antes de que te llegues más lejos de la cuenta, por si acaso. Y ya... Y ya da la oportunidad de romper en F3, ahora que la torre también se ha desviado y, bueno, esos peones, otro va a llegar a E3 y dos peones en sexta, pero que son muy, muy peligrosos. Sí, otro de los conceptos, de hecho, del curso, hablamos de dos peones en sexta, cómo ganan a una torre, independientemente casi de cómo esté la torre, si no hay, digamos, trucos tácticos, ¿no? Y aquí, de hecho, tú lo haces perfecto, ¿no? Te hacen torre aquí y no pierdes ni tiempo en defender el peón. Dice, mira, yo voy con ese rey apoyando y este me da igual porque es que estos te van a hacer dama, ¿no? Exactamente. Tras torre por H5, captura, pero E3, ya dos peones en séptima, me dan un jaque en D4 y ya había calculado que ese rey valiente se iba ya a G3 y no pasaba nada. No solamente a G3, porque también me estoy dejando ese peón de G4 y ya llega a F2, pero el peón de E3 ya no vi la forma de parar. Qué bonito, qué bonito cómo has conseguido llevar el rey ahí un poco por todo el tablero para conseguir ahí apoyar a este peón a su coronación, que ya no hay que lo pare. Una cosa también muy buena del espacio, que quizás no se valora tanto, porque pensamos que el espacio está muy relacionado muchas veces solo a la restricción, pero muchas veces el hecho de tener mucho espacio te da muchos temas tácticos porque al estar tan avanzados en los peones en un momento te descuidas y mira lo que ha pasado, que no solo te restringen sino que es que te meten dama. Exactamente, exactamente esos peones sí que se veía el peligro de esa mayoría y como decías tú antes de ese cambio de damas, que yo a lo mejor ni siquiera había profundizado tanto, pero sí que es verdad que no podía haber llevado este plan de llevar el rey hasta la cocina prácticamente para avanzar el peón si hubiera damas en el tablero. Por lo tanto, sí que pienso que juego en el cambio de damas, se elimina todo el riesgo y además se juega muy fácil este final, la verdad. Totalmente, aquí bueno, has perdido todos los peones por el camino, pero te vale que ha llegado el más importante de todos a coronar y bueno, creo que a partir de este momento hicieron torre G2, te comiste ahí un peoncito, torre G1 y aquí ya es coser y cantar, ¿verdad? Coronamos una dama, te dieron un jaquetón en la casilla de uno y bueno, buscaste como la línea más segura, ¿no? En este tipo de momentos que tienen material de mar, no hay que ponerse tampoco a hacer floritura. Sí, aquí la verdad ya no recuerdo el tiempo que tenía, pero seguramente si me estaba siguiendo esta posición, será que me quedaba poco tiempo porque después de rey H2 me sigue unas cuantas jugadas, ya aquí me captura la dama, torre porro y H2 y bueno, aquí ya caballo de 3, me da un otro jaque, a ver si me dejó la torre, torre C5, caballo de 3 y torre C5. Estaba soñando con un ahogado, ¿no? Algo ahí. Exactamente, lo que pasa es que ese peón de H4 le quedan muchas jugadas y el mate, bueno, aquí te he hecho, fíjate, tenía, no tenía el mate en H1 porque se excavaba por G4, así que sí debe ser uno de los mates más rápidos y ya no tiene salvación, intentó ir por el tiempo supongo, pero ya con dos torres y caballo sí era suficiente para dar el jaque mate. Pues me parece una partida brutal ganar así a un maestro internacional, una partida que va desde una punta a la otra todo el rato con un plan bastante establecido y no dejándote debilidades, no dejando contrajuegos, una típica partida perfecta estratégica que hemos visto quizás a los clásicos en los campeones del mundo, ¿no? Bueno, esas son palabras mayores, te lo agradezco Miguelito, sé que por supuesto pues me miras con buenos ojos y has visto pues a lo mejor incluso algunos detalles que yo en partida por supuesto ni había profundizado ni había calculado tanto, pero estas posiciones de holandés enigmática es verdad que conociendo algunos planes e ideas pues es más sencillo de jugar rápido, de jugar por concepto, no ha habido un cálculo demasiado profundo o táctica como muy difícil en este caso pues con estos conceptos de forma estratégica sí que me he ido quedando con pequeñas ventajas y al final pues sin cálculo preciso he conseguido coronar al final este año y ganar la partida. De hecho eso es otra cosa que te iba a decir, la partida en sí en total prácticamente no hay casi ningún momento, quizás un poco cuando has hecho a ir rey f4 a ver si coronabas o no, pero es una partida que gracias al haber ido con cuidado y colocando las piezas casi no he necesitado o muy poquito cálculo, ¿no? Es verdad y eso pasa muchas veces en estas partidas estratégicas que muchas veces no se entiende bien por qué, como por ejemplo jugadores como Carlsen o Capablanca conseguían ahí exprimir cada ventaja a los rivales y al final parece que no han hecho nada y han ganado una partida. Claro, te ganan sin nada, ¿no? Realmente lejos de su juego, pero sí que es verdad que hay veces que este tipo de partidas pues gracias a tomar buenas decisiones estratégicas te hace ganar la partida poco a poco de forma segura y sin necesidad pues de cálculos violentos y unas tácticas demasiado difíciles. Totalmente. Bueno gente, pues si os ha gustado la partida sepáis que tenemos ahí la parte 1 en el canal de Rehenisma y también vamos a dejar por aquí debajo el link a una clase gratuita a la que podéis acceder y ya, bueno, pues si os convence, si os gusta, ya podéis decidir si queréis seguir con el curso hacia adelante de 100 estrategias ganadoras, ¿verdad? Yo ahí tengo que recomendar muchísimo tanto la clase de prueba gratuita que es súper interesante de cómo restringir las piezas con tus propios peones, pero también el curso porque Miguelito ha hecho un trabajo impresionante, condensar en 100 estrategias muy concretas que ya una vez se te quedan en la cabeza la puedes aplicar en tu partida, por ejemplo, esa pirámide de peones que veíamos que luchaban contra una torre en columna semiabierta, es algo que lo aprendes, lo asimilas, Miguelito te lo explica perfectamente en clase, lo ves después en los ejercicios y ya lo puedes aplicarse en tus partidas, así que yo lo recomiendo muchísimo. Sí, pues muchísimas gracias por, bueno, estar aquí con nosotros en el canal, espero verte alguna otra vez y nada, gente, bueno, despídate, despide tú hoy el vídeo, hoy te toca despedir a ti. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a todos por ver el vídeo, gracias también a ti Miguelito por invitarme, seguro que estaré más veces por aquí y tú también en mi canal, espero que haya más colaboraciones y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Adiós, caquetones. Adiós, chau, chau, chau. Adiós, chau. ¡Gracias!